El médico Lenín Doria Si no me hubiera pasado lo que me pasó Te aseguro que mi mundo fuera diferente Cuando pienso que no soy lo que he querido yo Analizo que he perdido más tiempo en quererte Algo en mi se está muriendo sin sentir dolor Van cayendo mis palabras como flor al río Soy serrano en tus montañas y al besarte soy Como un pájaro en la mano un manso de cariño Acorralada me tienes tú Más por creerme que por mi amor No haré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Porque me dominan tus palabras Y en cada verso quiero hacerte mi querer Si tu mirada tiene el filo de una espada Mi corazón es un ejército al querer Joana Villeros en Barranquilla Joana Villeros en Barranquilla La mirada profunda y misteriosa es Como los claros de luna entre sombras de almendros Se encanta como un manantial entre juncos y helechos Romántica como la lluvia de un atardecer Yo te buscaré en la noche noche transparente Y en la pintura salvaje del camino real Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre Entonces que me importa el mundo si tu amor vendrá Acorralada me tienes tú Más por creerme que por mi amor No haré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Cuando no haya sol en mi camino Y ya tus cartas no me traigan primaveras Serán mis versos caravanas de tristeza Será mi llanto más amargo y cristalino Al, 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 al Gracias por ver el video.